¿Qué es la incorporación? O en el régimen obligatorio, siendo a través de un patrón o bien incorporándose a través del PTI o PTH, que el PTH también debe tener su patrón. Quiero que se acerquen y quiero que despejen sus dudas de manera personal. En cada una de las áreas contamos con el jefe de departamento correspondiente, en auditoría, en pensiones, en afiliación, en cobranza. Y estoy aquí como titular y estamos para servirles. Estamos con la subdelegación de puertas abiertas y aquí los atenderemos con un chulo. Subdelegada, estas ofertas de los servicios por parte de la subdelegación que se están dando a través de SPOT en las redes sociales, anuncian con costos que no son los que están manejando aquí en la subdelegación. Por eso es importante que se acerquen. Es importante que se acerquen porque obviamente para cada persona es un servicio distinto y es un salario diferente también y es una incorporación distinta. Como les comento, es a través de un patrón o a través de la incorporación voluntaria en el régimen obligatorio como es el PTI. Entonces, sí les pedimos que no se dejen engañar, acudan a la subdelegación y despejen sus horas. ¿Los trámites son gratuitos y en algún costo? Totalmente gratuitos.